Hoy, pues vamos a seguir con temas lamentablemente trágicos y negativos. Me voy a referir al acontecimiento desastroso que pues ocurrió en nuestro país cuando esta señora de nombre Ana Josefa García Cuello, de 44 años, médico militar, decapitó a su propia hija, según las informaciones que relata la prensa, una niña de tan solo seis años de edad en presencia de su hermanito de cinco años. Esto ha consternado a toda la República Dominicana, ha sido el centro de todas las informaciones en los noticieros, en las redes sociales, en todas las fuentes de información y según los datos que relata los periodistas, la señora pues estaba atravesando una crisis familiar que la mantenía en un estado de depresión. Esto nos lleva a dirigir nuestro comentario en el día de hoy al tema de la salud mental, que lo hemos tratado de manera esporádica en esta semana, debido a los diferentes sucesos que se han presentado. Recuerden que hablamos del caso de la madre que se lanzó con su niña, que también estaba en proceso de depresión, pero ya habían otros casos, otras situaciones de índole de abuso familiar que influyeron a agravar su estado mental y a la toma de decisiones. En este caso, es importante que nosotros veamos qué hay planificado en República Dominicana para el tema de salud mental. Y buscando las documentaciones, encontré que tenemos un plan nacional de salud mental 2019-2022 que había elaborado el Ministerio de Salud Pública en la gestión del doctor Rafael Sánchez Cárdenas. En este plan se dan algunos datos importantes para nosotros conocer la relevancia que tiene este problema, no solo en República Dominicana, sino también en América Latina. Dice que los trastornos mentales tienen una representación del 14% de la carga total de enfermedad en América Latina y el Caribe. ¿Qué quiere decir esto? Parafraseándolo. De otra manera, que el 14% de las enfermedades en América Latina y el Caribe son de salud mental. Esto es algo que nosotros tenemos que verlo y ver lo que dicen estas cifras en República Dominicana. Se hizo en el 2014 un análisis de la situación de salud mental por ese Ministerio de Salud que en este plan 2019-2022 hace referencia porque es la data más reciente que se tenía hasta el momento. No sé si hay una nueva, pero hasta el momento, esa era la data que se tenía, que decía que uno de los problemas es la escasa disponibilidad de datos, la escasez de recursos financieros para tratar este tema a nivel primero de prevención y también luego de atención a las personas afectadas. Como hemos dicho en varias ocasiones, salud preventiva y salud curativa. No hay dinero ni para la salud preventiva ni para la curativa, pero si no hay para la preventiva, llegaremos a más casos de la curativa. No sé si con este trabalengua me doy a entender, pero es algo que las autoridades tienen que tomar en cuenta. El 20% según esa data de 2014 referenciada en el plan 2019-2022, el 20% de la población dominicana sufre de algún trastorno de salud mental. De estos casos, la depresión es el 4.7%, la ansiedad el 5,7% y los otros porcentajes se dividen entre otros tipos de trastornos. La población de 15 a 49 años de edad tiene que la cuarta parte de la carga de enfermedad de hombres y mujeres entre esa edad es la salud mental. Es decir, entre 15 y 49 años, un cuarto de las enfermedades que se reparten entre esa población son salud mental. Se destaca la depresión, 6,4% en ese rango de edad, los desórdenes de ansiedad, 4,0%, uso de drogas, 1,4%. ¿En ese plan qué decía? Que había que trabajar en la salud mental a nivel de las unidades de atención primaria, que el gobierno actual lo llama centros de primer nivel, pero es la misma cosa. Para poder desconcentrar la atención en salud mental del nivel hospitalario, que es fundamental, no solamente para que los hospitales no estén abarrotados, sino también para que estos centros de primer nivel, que son los que tienen el contacto con la comunidad, que es donde está lo que llamaba mi amigo Vianney en esta semana, los médicos familiares. En los centros de primer nivel o unidad de atención primaria, hay un médico familiar que se encarga de llamar a la familia, fulano, venga a tomarse su pastilla de la presión, fulano, venga que ya llegó su medicamento, venga a medirse, venga a chequearse la diabetes. Asimismo, como lo llaman para esas enfermedades, deben de llamar a la gente para los temas de salud mental. Ese plan tiene unas 73 páginas, incluyendo anexos, que no podemos nosotros replicar en este momento. Pero, ¿qué debemos de decir? Hay que trabajar en cuanto a la medicación, que a nivel psiquiátrico es muy costosa. La cobertura es prácticamente mínima a nivel de seguros de salud y no hay forma de que se le cubra una consulta privada a un paciente con trastornos de salud mental. El Estado Dominicano, que no es solamente el Gabinete de Salud, que no es solamente el Servicio Nacional de Salud, que no es solamente el Ministerio de Salud Pública, es también la Seguridad Social, es también todos los actores del sistema, incluyendo los privados. Hay que hacer un pacto por la salud mental, sectores públicos y privados, porque ese 20% que sufre de problemas de salud mental de nuestra población data del 2014. Imagínense al 2024, ¿cómo iremos? Y más después de la pandemia. Tiene que ponerse atención, hay que ponerle atención, porque eso es una epidemia en República Dominicana. Meterle mano a esta enfermedad, como a cualquier otra, debe ser una prioridad para este nuevo gobierno del presidente Luis Abinadero. Gracias. 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 Gracias.